Muy buenas gente de internet, estamos de vuelta, estamos de vuelta aquí en el canal en un nuevo video en el cual no va a ser un gameplay Si lo que estás buscando es un videojuego en especial, puedes buscar en mi canal, seguro te vas a encontrar algún video que te guste Pero en este video lo que voy a hacer es hablar de los temas para el 2021 Exactamente en este momento yo estoy grabando el video y son las 6.31 de la tarde, el día 30 de diciembre del 2020 Y yo pienso publicar este video cerca o el primero de enero En este video voy a estar hablando de algunos temas, por ejemplo, felicitarlos a ustedes por las fiestas decembrinas Los planes que tengo para el 2021 para el canal y alguno que otro tema que por ahí quiero comentarles Ok, primer tema, muchísimas, muchísimas felicidades a todos ustedes, todos mis suscriptores y la gente que todavía no me conozca Y llegue a ver este video, muchas felicidades En estas fechas no me hice presente casi nada De hecho llevo casi como una semana, un poquito más sin subir un video Mientras que otros youtubers ya les subieron algún video diciéndoles felicidades, feliz navidad, feliz año Pues aquí tienen a Charlie, a Charlie que no les ha dicho absolutamente nada No porque no los quiera, sino que he estado algo ocupado con algunas cosas, algunos pendientes que he tenido Y además me di unas ciertas vacaciones, ¿no? Así que felicidades, feliz navidad, espero que hayas tenido un excelente día, una excelente noche Con tu familia, que tengan mucha salud sobre todo Y para el momento que tú estés viendo este video seguramente ya también fue el año nuevo Así que también muchísimas felicidades, que cumplas absolutamente todos, todos los objetivos que te hayas planteado Lo cual me lleva al siguiente punto Mis objetivos para el 2021 Admitámoslo, no soy un youtuber todavía muy grande En este momento exactamente tengo 1,196 suscriptores Por lo que para mí es muchísimo más sencillo ver absolutamente todos sus comentarios Prácticamente comentan y yo lo puedo ver o lo puedo leer Así que si no te he respondido o no le he dado un corazoncito como siempre estoy acostumbrado Es porque me he dado algunas vacaciones Pero bueno Charlie, ya deja de todas las explicaciones Dinos tus objetivos 2021 Estoy de acuerdo que este año 2020 fue difícil Difícil para absolutamente todos Pero algunos otros youtubers utilizaron esta estancia en nuestras casas para poder subir muchos más videos Algo que pues yo no hice Jamás había vivido como el hecho de hacer un trabajo y no obtener alguna remuneración Trabajar para nada es extraño para mí Y así me la paso muy bien con ustedes Me la paso muy bien haciendo videos Pero al final de cuentas Dinero es lo que la gente necesita para vivir Oh me llegó un mensaje Ay los de Coppel No se preocupen yo estoy bien Pero sin embargo yo creo que les debo mucho más contenido aquí en el canal Algunos de ustedes me hacen comentarios que me hacen sentir muy agradable Me hacen sentir muy muy bien Por ahí hace un par de días o hace como una semana No recuerdo bien Leí uno que decía ¿Cómo puede ser que no tengas tantos suscriptores si eres muy bueno editando y me la paso muy bien en tus videos? Bien pues te respondo La cantidad de videos que tengo en mi canal son exactamente con este 198 videos Si nos ponemos a comparar contra otros youtubers realmente son muy muy poquitos videos Y uno de mis objetivos 2021 es traer mucho más contenido para el canal Tal vez no va a ser un video absolutamente diario O si no va a ser un video cada dos días Si voy a estar trayendo por lo menos dos, tres, hasta cuatro videos semanales Me estoy totalmente enfocando porque no me comprometo a subir un video diario Porque yo conozco mi tipo de edición Conozco que tanto me tardo haciendo un video Y no quiero comprometerme a tanto Pero sin duda alguna en algunos momentos si estaré subiendo videos diarios Mi objetivo número dos va a ser ahora sí continuar con mis streams Realmente yo no me he dedicado tanto al streaming O sea jugar en vivo O por lo menos estar en vivo ¿no? He promocionado un poquito mi canal de Twitch Pero si acaso hago un directo y luego descanso tres semanas Hago un directo y descanso dos semanas O sea eso no es constancia Lo que quiero es hacer constante Para poder sacar más contenido Pero Charlie ¿por qué no haces más streaming? Bueno muy sencillo Si se fijan mi canal no se caracteriza por tener un videojuego madre O algún juego que me caracterice mucho ¿no? Hay casos muy puntuales como por ejemplo Minecraft Que puedes hacer un millón de cosas O puede ser Fortnite Te puedes hacer un millón de partidas Pero por ejemplo los juegos que yo juego Que son más indie Que son más casuales Pues no se prestan para hacer un streaming de dos, tres, cuatro horas ¿no? Por lo que voy a agregar a mi lista de juegos pues más recurrentes Sería Minecraft Que ya subí un par de videos O subí por lo menos el inicio de la nueva serie que traigo Que es la de pasar el juego en un solo bloque O con un solo bloque iniciamos Que sin duda alguna yo no conozco tanto el mundo Minecraft Pero voy a ir aprendiendo Así que supongo que por ahí voy a comenzar a hacer streaming Y ya después de que ya tenga experiencia haciendo streaming Pues voy a ir modificando algunos juegos Algunos que me recomienden Estaría perfecto Bueno hasta aquí es los objetivos que tengo con ustedes Con mi canal Y aparte de Twitch Y aparte de las redes sociales Entonces vamos a quedar en videos más constantes Hacer streaming Tomar mucha más agua Porque en verdad no tomo tanta agua como pareciera Y esto puede afectar después en mi salud Hacer más ejercicio es un poco de lo que también quiero llegar a hacer Y algunos otros objetivos que bueno No son tan importantes ¿no? Así que este video se los dedico a ustedes A ustedes suscriptores que siempre han estado conmigo Que siempre me han acompañado Los nuevos que van llegando En verdad muchas gracias por darme la oportunidad Por estar en tu pantalla en este momento Y para todos los que no me conocen O llegan después de este video O mucho después Te mando un saludazo Porque en verdad En verdad también te agradezco Que estés aquí conmigo Que me acompañes en esto Que es una carrera en YouTube Prácticamente Se va a tomar bastante tiempo Para llegar muy muy lejos Mis objetivos serían El objetivo de prácticamente cualquier YouTuber Hacer que sea tu canal Lo más que se pueda Pero sé que es complicado hacerlo Así que me plantearé primero Algunos objetivos más sencillos Como ser el canal más grande de mi estado Ser el canal más grande de mi país Y ya después ser un canal Reconocido mundialmente Pero eso no se va a lograr Si no hago contenido más constante Así que no se preocupen por mí chicos Estoy bien Estamos bien Y vamos encaminados Para hacer un canal mucho más activo Y en esta carrera de YouTube Existen solo dos partes Está el 50% mío Que yo me encargo de hacer los videos Hacerlos los más entretenidos posibles Y está el otro 50% Que son ustedes Todos los que consumen los videos Todos los que me recomiendan nuevos juegos Todos los que me siguen en mis redes sociales Todos formamos un 100% Si en algún momento se me empieza a ir la olla Y me empiezo a alocar Que esto se ha logrado solo por mí Yo lo he hecho absolutamente todo Ustedes no crean eso Ustedes son una parte importante en este canal Exactamente de igual de importancia Como yo lo soy Así que más que nada Este video es felicitarlos Mis objetivos Y agradecerles por tenerme en su pantalla una vez más Espero que tengan un excelente inicio de año Bien, yo me despido Se despide Charlie de todos ustedes Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.